Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy te voy a enseñar cómo es que hice esta transformación en mi patio trasero. Aquí te estoy enseñando unas fotitos de cómo fue que inicié este proyecto y si quieres ver cómo terminó, te invito a que te quedes a ver el video. Comenzamos. Lo primero que hice fue ir al vivero y comprar estas roquitas blancas, así como estas plantitas que son lirios, para ponerlas en esta parte de aquí. Todo surgió porque me sobraron unas piezas de azulejo de un trabajo que hicimos al frente de la casa y fue ahí como me surgió la idea de poder arreglar este patiecito. Primero moví todas las roquitas estas rojas que ya teníamos previamente y después estuve plantando los lirios. Aquí te estoy dando una toma un poquito más de lejos para que veas todo el tiradero que teníamos. La verdad es que sí fue un trabajo bastante pesado y fue un trabajo de varios días. Sin embargo, mis hijos me estuvieron ayudando y mi espósito fue el patrocinador de este proyecto. Y pues aquí estás viendo cómo más o menos iba ya la organización de las plantas y las macetas. Una vez que tenía las plantas y las macetas en el lugar y la distancia que quería, pues empecé a recoger todo. La verdad es que sí por ahí me falló en alguna ocasión la distancia y me tocó volver a replantar esas plantas, pero en este momento ya estaban como las quería. Aquí ya estoy un poquito más adelantada en el proceso. Ya tengo mis azulejos ahí y lo único que estoy haciendo es ajustando la tierra alrededor y aflojé la tierra por abajo donde iba a poner mi azulejo y lo sujeté muy bien en los lados para que quedara bien firme. Ya que tenía mis azulejos, empecé a tomar estas piedritas y ponerlas primero en todo lo que iba a ser las jardineras. Ese también es un proceso bastante pesado porque esas canijas piedritas pesan un chorro y estarlas pasando así de un lado a otro está difícil. Tenía estas rejitas que me gustaron mucho, que ya tenía previamente compradas, según yo las iba a poner en el jardín de enfrente, pero vi que me quedaban muy bien en esta parte de aquí, así que con la tierra un poquito, ahorita que está un poquito movida y que está sueltita, pues me aproveché para meter estas rejitas y después se me hizo más fácil meter primero la rejita y después llenar toda esa parte de roquita blanca. Una vez que ya tenía las roquitas puestas donde las quería, que fueron aquí en lo que son las jardineras y alrededor del azulejo, pues ya lo único que hice fue tapar todo lo que era la tierra con estas maderitas rojas. Estas maderitas rojas las compré en Home Depot y así ya fue como iba quedando. Ok, ya ahorita voy a mitad de camino, está ahorita de noche, no se alcanza a ver muy bien, pero pues así va, ya quedaron los praditos, ahí ya quedó ya con las plantitas, ya quedaron las roquitas y los adoquines, aquí, y todavía me falta porque todavía tengo que quitar todo ese, este, tendederío y voy a cambiar estos de aquí por unas macetas con plantitas colgantes, entonces todavía le falta, pero digamos que vamos a mitad de camino. Bueno, pues aquí estoy súper feliz, saludando a la cámara, porque la verdad es que muchísimos días después, por serles sincera, es que quise terminar este proyecto. La verdad es que ya como que lo vi bonito, ya lo vi ahí como que medio terminado y me había dado mucha flojera, pues, de quitar todo lo que eran los tenderos y terminar el proyecto. Sin embargo, ya pues Dios me dio el gusto y las ganas para seguir y poder terminar todo esto y empecé a quitar los tendederos, ahí mi marido se me sintió un poquito porque me dijo, todo el trabajo que hice, me voy a retar, pero pues es que ya encontré una forma mejor de tender mi ropa y no necesariamente aquí atrás, así que pues ya quité todo este tendederío que la verdad es que pues aunque se vea bonito el jardín sitio de atrás, pues no se veía tan bonito como quería por todos esos lazos colgantes ahí. Así que aquí estás viendo ya el proceso, encontré una mejor manera de poner la cámara y no estar haciendo tantos cortes en los videos. Ya que había quitado todos mis lazos de tendedero, lo que quise fue volver a ajustar un poquito las jardineras. La verdad es que como que sentía y tú vas a poder ver ahí en esta parte, la parte izquierda de donde estoy ahorita, como se corta la jardinera y ya no hay como que una continuidad entre lo que es la jardinera y el patiecito o el jardincito. Entonces lo que hice fue quitar un poquito las roquitas, no las roquitas sino las madritas que tenía yo ahí en el jardín, las jalé un poquito y entonces puse otra vez una línea de roquitas por fuera de las jardineras, o sea como para que hubiera una continuidad entre la jardinera y el jardincito. Fíjate ahorita vas a ver cómo se ve la diferencia y la verdad es que me gustó muchísimo. Te quiero dar un consejo si es que tú quieres trabajar en tu jardín y quieres utilizar estas roquitas, la verdad es que son muy pesadas y es muy difícil maniobrar con ellas. Entonces lo que hice fue ponerlas en macetitas y así fui jalando mis macetitas y ya me sirvió muchísimo más y ya fue muy fácil para mí poder maniobrarlas y manipularlas y trabajar con eso. Así que si te sirve ese consejo, pues ahí te lo dejo porque la verdad es que sí son muy muy pesadas. Me gustó mucho la diferencia y me gustó mucho cómo quedó el resultado final. Una vez que ya terminé con el jardín, entonces voy a trabajar aquí en mis paredes y lo que voy a hacer es que voy a quitar estos como mantelitos o estos cuadritos que están muy bonitos, pero la verdad es que el sol se los acabó. Entonces compré otros y los puse adentro de la casa y la verdad es que esos han quedado maravillosos, pero estos de afuera pues ya estaban súper feos, parecían muy viejitos y la verdad es que no tienen ni un año, pero pues bueno. Voy a poner mejor estas macetitas y en un futuro las voy a cambiar y las voy a poner con flores, pero el día que fui al vivero no encontré las flores que quería, así que pues bueno, me voy a conformar por un momento con estas plantitas que la verdad es que son buenísimas porque se dan en cualquier tílima y en cualquier lugar. La motivación de este jardincito o de terminar este jardín es porque estoy viendo la serie de Young Sheldon y amo a la mamá de Sheldon, es una señora divina que me encanta, y ella hizo un jardín para orar. Entonces dije, wow, me encantó la idea, dije, voy a hacer eso y así es como me dio la motivación de terminar este jardincito y eso va a ser la idea de este jardín, por eso es que no quiero ropa afuera tendida ni nada, sino quiero conservar este jardín y quiero ponerle muchas más flores para poder tomarme ese ratito con Dios de salir a orar o salir a leer la Biblia y entonces voy a poner muchas más cositas por ahí para tener un rinconcito donde pueda yo hacer esto que te estoy diciendo. Bueno, voy a trabajar en este pedacito de aquí. Ese bulto que ves a un lado, que está tapado con plástico, son unas bicicletas que mi esposo quiere reconstruir y pues es un proyecto que él tiene, así que pues cerremos los ojos y veamos así como que no está ahí. Traté de convencerlo de que ya están viejitas, de que ya no sirven, pero son importantes para él, así que ese es su espacio, eso fue algo que a él le gusta, entonces pues ni modo, cerraremos los ojos y pensaremos que no está ahí. Voy a limpiar este lugarcito que es donde voy a poner mi espacio de oración. Voy a traer una mesita que teníamos desde que nos casamos y le di una pitadita y la verdad es que volvió a servir, quedó como nueva. Está un poquito flojita, pero no importa porque no voy a poner cosas pesadas. Y traje también unos banquitos que voy a poner en esa parte para podernos sentar, platicar, orar, en fin. Entonces estoy poniendo esta plantita que es una suculenta, me la regaló mi amiga Patti. Si estás viendo este video, te mando un saludo, amiguita, porque mira qué preciosa está la macetita que me diste. A los banquitos les puse un cojincito y me traje los conejitos que tenía en la parte de afuera para acomodarlos y que quede como decoración también aquí. Me traje estos conejitos que estaban en la parte de afuera de mi casa. Si no has visto el video donde te enseño cómo decoro la fachada de mi casa, te invito a que pases a verlo. Yo los puse en las macetas, pero crecieron mucho las plantas y ya no se alcanzan a ver, así que los traje aquí para que se vean y hagan juego con el otro que puse. Bueno, y una vez que ya terminó, pues inmediatamente me fui por mi cafecito, me traje mi biblia y empecé a darle gracias a Dios porque sé que él fue el que me inspiró para terminar este proyecto. Así que espero haberte inspirado, espero haberte motivado para hacer algún arreglo en tu casa. Síganme en mis redes sociales, ahí siempre estoy súper activa. Regálame un me gusta, suscríbete para que sigas viendo más contenido como este. Y recuerda que subo videos nuevos cada viernes. Nos vemos en la próxima. Bye.